Hola, bienvenidos a nuestro canal G90, muy buenas tardes a todos, espero que todos se encuentren muy bien Pues en esta ocasión les traigo una reseña de otro producto de multiusos Es un desinfectante en aerosol que es de la familia Family War, antes conocido como Lyson, ya cambió su nombre Y pues los saludos de los videos anteriores son para It's Me Fair, Emisabeth Rodríguez, Mari Duran, El Cidia Chan, Verónica Secundino Tomás Liza 2, Diana Bautista y Lili Conteras Y pues comenzamos con la reseña de este producto que la verdad yo lo recomiendo mucho, este producto igual Son de los que yo como ser a usar ahora en la nueva normalidad que nos empezó desde el año pasado exactamente ya El mes de junio del año pasado que comenzamos ya a vivir en esta nueva normalidad Y pues este producto se lo recomiendo, a ver se lo voy a sacar un poco para que lo vean Es de 400 mililitros y dice que tiene aroma de frescura campeste Este producto para mi considero que es uno de los básicos que debe tener uno en casa Para desinfectar tanto superficies, el aire, todo, cualquier superficie en la casa Obviamente que ya después de que hayan limpiado o lavado previamente, este se lo recomiendo al final Como un complemento Y la verdad que este producto me ha encantado mucho Yo llevo ya, como les digo, ya llevo ya un año, casi ya exactamente ya un año usándolo Y pues me ha salido muy bueno y pues estos los adquirí en el Costco y el City Club Ahí compro todos estos productos ya que los venden por paquete Y pues no son muy caros, vienen costando de unos 200 o 200, a máximo 300 el paquete Son de 3 piezas y pues la verdad se me hace muy buen precio 100 pesos cada uno, pues la verdad se me hace muy bien Y es un producto que yo recomiendo bastante Y disculpen si no estoy grabándoles en el lugar de siempre Pero es que, es que tengo visitas y pues soy en el cuarto Por eso no les grabo en el lugar de siempre donde estén mis videos Por eso no, por eso se ve un poquito más chiquito el espacio Para evitar el ruido, porque hay un poquito de ruido y pues está ocupado el comedor ahorita Y pues este producto, si lo van a adquirir se lo recomiendo mucho Sale muy muy bueno este producto Sin duda alguna se los recomiendo y nunca, y no se van a arrepentir Y pues hasta aquí el video de la reseña del día de hoy Espero que les haya gustado esta corta pero muy breve reseña de este producto Y pues mañana nos llega la campaña número 16 de Arabella Así que esperen video de un gran pedido Como el que vieron en campaña 11 y 12 más o menos Cuídense mucho y nos vemos mañana con otra reseña Saludos y les recuerdo mañana unboxing de campaña 16 de Arabella Hasta mañana y que tengan una bonita tarde Y esperamos sus comentarios sin importar a la hora que vean el video Día, tarde, noche, adiós